...de esta lógica del fútbol y en donde uno se ubica, lo que hoy tenemos para ofrecerle tiene que ver con un documental que ya se estrenó el 13 de noviembre pero se va a seguir proyectando, que se llama Copa Hombre Nuevo, aquí lo tengo Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol, porque tiene que ver con... Ustedes creo que están al tanto también... Sí, 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 la Copa América. Claro, la Copa América Alternativa, y repasando este documental, el hilo conductor más allá de la competencia en sí, que se desarrolló... Sos muy absurditos vos, ¿no? Diría algún gildo, busca temas raros, lo sensibiliza... ¿Alguna vez lo he dicho? Esto es un texto distinto, no entendiste nada. ¿Me está alegrando? No, no me brincaron, esa parte de la entrevista creo que no, no... Falta que vaya a Salavilla 31 con Alberto Serri a mostrar las obras de trabajo... No, pero les voy a decir una cosa, como reflexión, porque... Entiendas, por favor, fue una ironía, es lo que algún muchacho le diría, Germán. Yo creo que la gente lo entiende, pero... No, nunca se sabe. Al menos espero que lo entienda la gente de Recursos Humanos también. No sigas tirando, pues... No, pero les decía que dentro de lo que es este evento, esta Copa Alternativa... A ver, en 20 minutos te lo mando, listo. Estoy rápido de reaccionar. Por supuesto, yo estoy al pie del cañón. Bueno, les contaba que esta Copa América que se desarrolló en Córdoba a fines de enero, que es una Copa América Alternativa, con equipos de distintas nacionalidades, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Lituán, Inglaterra, que armaron un combinado, el documental lo que refleja, más allá de la competencia en sí, ciertas reflexiones de los participantes sobre contraponer la lógica del fútbol mercantil con una especie o un fútbol alternativo, que reflexiona sobre fundamentos esenciales en el debate, sobre la ida de los chicos tan pronto a otro tipo de fútbol, o la compra de jugadores, los representantes, el tema de ciertos lugares en donde en los diferentes países se practicaba fútbol y por un boom comercial y inmobiliario se dejó de hacer. Pero bueno, hay un montón de tópicos. Va a aparecer también la contraposición como figura de Maradona y Pelé. Y yo les digo que este documental y esta competencia, que se va a realizar otra en el 2013 en Gualeguaychú, es interesante por lo que permite ver dentro de esta contraposición, o lo que vos decías, Gonzalo, contracultura. Pero si les parece, compartimos la entrevista de este documental que realizaron Esteban Ghiachero y Andrea Perner, y después marcamos algunas consideraciones. El documental, cómo se inició, cómo surgió, cuál es el origen. Bueno, nosotros teníamos contacto con el club social, atlético y deportivo Che Guevara, que es de Jesús María, en Córdoba. Ellos nos comentan la posibilidad de ir a registrar esta copa, que la organizaron junto con Autónomos de Brasil. Bueno, nos convocaron, hasta último momento no se sabía si iba a hacer, porque estaba complicado por el tema de los alojamientos, la cantidad de gente que venía, conseguir los lugares, una organización bastante complicada, sobre 120 personas. Se consiguió todo eso, y a dos días de no saber si viajamos, terminamos viajando, conseguimos los equipos. Viajamos el jueves y en esta viernes llegamos allá. Y bueno, registramos lo que fue la experiencia de la primera Copa América Alternativa. Se jugó a fines de enero en Colonia Carolla y Jesús María en Córdoba. Y trajo equipos de Brasil, de Inglaterra, de Chile, de Argentina congregó a gente de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires. Y también vinieron algunos compañeros de Lituania, Bélgica y Francia, que por cuestiones económicas no pudieron traer equipos completos, y se hicieron un combinado, un combinado fútbol internacional. Por más que era un torneo de fútbol, sí fuimos a buscar las ideas que había atrás del torneo, que implicaba este fútbol alternativo, que sinceramente era la primera vez que escuchábamos hablar de fútbol alternativo. No había habido experiencias, al menos que nosotros hayamos escuchado aquí en Argentina, más allá de los clubes con los que tenemos contacto, no habíamos escuchado de esto como una idea para desarrollar. Entonces fuimos a buscar ese registro, digamos, qué idea, qué política, qué reclamos, qué situaciones había atrás del fútbol alternativo. Un resgate de fútbol en cuanto a una práctica popular. Es una práctica del pueblo, una práctica en la que todos participan, independientemente de edad, de género, de posición social, y que juegan de forma solidaria. ¿Qué tiene que ver desde dónde vemos la política nosotros en la película? Y la vemos desde lo básico, que es el contexto en el que los clubes y los chicos de los clubes que juegan, crecen, se desarrollan y juegan al fútbol. Digo, si uno pone eso en primer plano, que es un poco lo que nosotros quisimos hacer en la película, que es hablar del club Che Guevara y no plantearlo como que están en el paraíso, sino que son clubes que tienen chicos con un montón de problemáticas y que el club los contiene, desde ahí emerge la política en un primer lugar. Después también emerge por una cuestión militante de los jugadores y de los equipos que participan, que frente a las preguntas sobre el contexto y la crisis, ellos también se posicionan políticamente y no les esquivan el debate a lo que opinan sobre la situación. En el propio análisis que hacen de, en el centro de Brasil, lo que está haciendo la remodelación de los estadios de cara al Mundial del 2014, también emerge la política en el fútbol. Entonces, de distintas aristas se fue abordando. ¿Y qué conclusiones sacan ustedes? A partir del documental y de la propia competencia. Yo creo que hay que ir por las ligas propias de los lugares e intentar cambiarlo desde adentro. Creo que es muy válida la otra postura, es una manera bastante alternativa de llevar el deporte adelante. Lo que pasa es que, si vas por la cuestión paralela, te quedás en eso. Y la realidad es otra. Lo que es, por ejemplo, el Cluche de Vara está dentro de la Liga D, está afiliado a AFA, participa en la Liga Local de Colón. Con buenas campañas, con mucho trabajo y todo, y trabajando bastante, puede llegar al Argentino B y hacer un largo camino. Son muchos años, pero bueno, es un antecedente importante que haya un club como eso, que pregone la idea que pregona. Y en general, lo particular que distingue, que se ve en la película, es que no comercializan los jugadores. Los jugadores tienen el pase libre, o sea, ellos creen que los representantes tienen que ser el propio jugador mismo. Y Mónica, que es la presidenta, lo plantea. Es decir, algunos chicos se fueron, pero la mayoría volvió. Y el Cluche de Vara le dio un espacio. Hoy, nosotros hemos generado una mística sin tener un territorio. Y hoy por hoy, les da una contención social, una contención deportiva, un acceso a tener la práctica deportiva, a tener el derecho de poder practicar un deporte, en este caso el fútbol. Que nada, los pibes lo hacen quedar, porque se ascienden del club, ellos tienen seis divisionales, tienen la primera. Cosa que también se notó en el juego, si bien quedaron afuera por penales, en un partido que el otro equipo se metió atrás, tienen un nivel de fútbol distinto. Eso es un poquito lo que tratamos de mostrar también. Porque se nota que entrenan todas las semanas. Son todos los pibes que laburan todo el día, que van a entrenar, lo hacen con mucha garra. Lo hacen por amor, porque quieren el fútbol. Creo que se recupera aquello que, por lo que cualquiera de nosotros empezó a correr detrás de una pelota. Pasa por ahí. Es recuperar ese espíritu y nosotros montamos también la película, digo, sosteniendo eso. Teniendo una mirada política de la película, pero recuperando eso. Digamos, la pasión que a uno le genera, digamos, practicar fútbol, mirar fútbol. Y esta cuestión de nada, de a veces las dificultades que hay en un montón de lugares para poder practicar fútbol. Lucha Ibarra no tiene una cancha. La fila de hoja no tiene cancha, no tiene estructura para tener una cancha. Camisetas, botines, pelotas, todo lo que implica una práctica, en este caso, futbolista, pero lo extiendo a lo deportivo en general. Creo que me parece que está... Bueno, menos mal que existen estos clubes, y no donde están estos pibes. Creo que pasa por ahí. Rápidamente les digo, bueno, esta Copa América tuvo un campeón que fue autónomo de Brasil, y estos chicos que... Pásteres, pertenecen al colectivo Hombre Nuevo, y realizaron el documental. También son miembros de DOCA, que DOCA es una organización que nuclea documentalistas, se llama documentalistas argentinos, y tratan de establecer políticas, porque a veces se encuentran por fuera del Inca, no hay muchos lugares de exhibición. Y yo les recomiendo, si pueden ver este documental, porque independientemente de la ideología que pueda tener cada uno, hay cuestiones que están en la agenda de lo que tiene que ver con el fútbol tradicional. Y ahora les marco una segunda parte, que tiene que ver, y el valor que uno encontró, es en esta reflexión, cuando se habla de política, en la contracara, o la contrafigura, o la contraposición entre Pérez y Maradona. Y el valor que uno le asigna a que quienes hablan de Maradona por encima de Pérez son brasileros. Y marcan una distinción en lo que respecta a cómo se paró frente a los poderes Maradona y cómo se ha parado frente a los poderes Pérez. Es un elemento distintivo. Después hay una opción generacional que también es evidente. Cuando Tomás pase el tiempo, va a ser cada vez más difícil que se elija a Diego respecto de Messi, si querés. Tiene una lógica, porque vos lo ves, lo vivís, sos poetano. En este caso, además, también es cierto y es muy interesante ese fenómeno. Pocas veces tratado, como Pelé, mientras, cuando se retiraba, parecía decirle, de las favelas, háganse cargo ustedes, porque yo me tengo que hacer otras cosas con graciosas, tarjetas de crédito, la FIFA, ¿no? O sea, el mensaje fue, el pueblo sí, el pueblo un carajo. Yo realmente no recuerdo y no tengo conciencia de eso. Vos por ahí sí más, Gonzalo, pero yo no escuché, o no relaciono, o no relacioné en ningún momento a Pelé expresando o manifestándose en contra del racismo. No, no solamente eso, sino que básicamente lo que hizo fue ser un, a ver, el mejor deportista del deporte más popular del mundo, tiene un arraigo muy fuerte en todo el mundo y es presa de interés de enorme cantidad de empresas. Si encima, el tipo es dócil a lo que quiere esa empresa, aparte de una imagen inmaculada, va a ser aún. Ahora, y mientras tanto, la agarraba con pala, como la sigue agarrando hoy. Exactamente. Pero nunca, no te corras ahí, y él siempre supo muy bien qué decir y qué hacer al respecto. Y fíjate vos que inclusive hasta le han perdonado desgrises importantes, ¿no? El barrio con Suso, una cantidad de cosas que fueron bastante ordinarias de parte de Pelé. Sin embargo, siempre dijo lo que sus empleados, sus empleadores por mucha guita le fueron pagando. Por eso se ha acomodado muy bien. Antes de pasar a la segunda parte, les digo... Pasa que también distorsiona, Turco, porque eso hace perder el rastro de que acá lo que importa es Maradona y Pelé como jugar al fútbol. No. Y lo quiero a los dos en el equipo urgente, ¿no? Sí, sí, claro. Si les parece, compartimos este pequeño anexo y les digo que el documental se va a pasar el 1 de diciembre en Bariloche, el 2 de diciembre en Maguich, el 7 de diciembre en Guayaguaychú y en el Teatro La Máscara en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de diciembre. Así que, bueno, vemos este apartadito de lo que dicen los amigos racioneños de Pelé y Maradona. Creo que una de las mejores partes del documental surgió en el micro que era la cuestión sobre Maradona, si lo planteamos o no en la película. Directamente, después de ya entrar en confianza con los entrevistados y demás, que tengan alguna reflexión sobre, bueno, si te digo Maradona, qué opinas. Y creo que fue bastante rico lo que obtuvimos, sobre todo de los compañeros de Brasil. Es muy importante las acciones de Maradona gritando contra el imperialismo, entonces, eso, ciertamente, coloca Maradona en un patamar acima de Pelé. Yo veo Maradona como el extremo opuesto de Pelé. El Pelé era un gran jugador de fútbol, pero fuera de campo no tiene definición mayor, fuera de campo él es un mierda. Probablemente, la figura negra más conocida del mundo nunca habla una cosa contra el racismo. Él no habla una cosa por los torcedores brasileños, pobres, que quieren ir al estágio. Está siempre junto con la Federación Brasileira, junto con la FIFA. Él es un boneco que es usado para manipular todo el mundo. Tanto que, en Brasil, no se tiene ninguna idolatría por Pelé. No se gusta de Pelé en Brasil como se gusta de Maradona aquí. Nosotros, de la Autónoma, nos gusta mucho de Maradona que el de Pelé. Uno de los jugadores de la Autónoma tiene Maradona tatuado aquí. Entonces, es un símbolo que me agrada mucho en fútbol. Bueno, es la opinión de estos amigos, pero aceleró que, absolutamente reclable y que en muchas cosas yo coincido. Sí, pero lo que pasa es que, fuera de la calle. Claro, yo me he impregnado también por ahí de mi argentinidad. No, pero también hay una discursión. Cuando relativizamos el valor de una opinión porque hay algo de ideología en el medio, estamos desprestigiendo la ideología que es tan necesaria, cualquiera sea, siempre que sea respetuosa de otras. estamos en un... No, no, bueno, él opina ahí porque es de izquierda, entonces, ¿qué quiere que se ponga y en qué lugar? Es un absurdo, Uno no dice las cosas sin ideología. No, por supuesto que no, es cuando hablamos, no, yo vengo acá a estudiar para hacer política, mensaje de los militos, y hay que hacer política en todos lados, pero bien, es la mejor forma de poder llevar adelante un país. Nos vamos a una pausa. ¡Gracias!